Siete personas han sido detenidas en China por forzar a niños y adolescentes a donar sangre, informa la agencia de noticias china Xinhua. Entre los detenidos en la provincia noroccidental de Gansu está el subdirector del Centro de Donación de Sangre administrado por el Instituto de Productos Biológicos de Lanzhou, capital de la provincia. El subdirector del centro, apellado Wang, dijo a la policía que estaba presionado por su compañía para atraer más donantes, por lo cual pidió ayuda a un amigo, que llevó a seis desempleados a esa actividad. Al menos ocho escolares de entre 10 y 16 años fueron forzados a donar sangre al menos una vez al mes desde el principio del año, informa Xinhua. La banda cada vez embolsaba el dinero que se paga por las donaciones, y golpeaba a los niños si se negaban a cooperar, añade la agencia. Además, los detenidos habían elaborado identificaciones falsas para los niños para que figuraran como adultos, ya que en China la edad legal para donar es de 18 a 55 años. El escándalo fue destapado cuando uno de los niños pidió ayuda a sus padres. En China no es muy habitual donar sangre por las creencias tradicionales que dicen que perder sangre es malo para la salud, y por la mala fama de los centros de recolección de sangre, que en los años 90 contagiaron a muchas personas en las zonas rurales con sida.